Muy buenas chavales, soy Cramelo y estamos en X-Define Amigos, si logueáis en el día de hoy en X-Define tendréis estas tres skins llamadas Eruption ¿Vale? Tenéis hasta el día de hoy 12 hasta las 9 de la noche hora española 9 de la noche horario Z, ¿vale? Para cualquiera de vosotros lo busca horario Z Y va traduciendo o va haciendo la conversión de horas Lo he dicho, simplemente por loguearte en el juego tendrás acceso a estas tres skins Han estado durante 48 horas pero como ya sabéis he estado malo con el tema del COVID y tal Y literalmente ahora estoy haciéndolo ya que ya no tengo fiebre y tal Estoy empezando a grabar todo, ¿vale? Ya sabéis que este canal se va a convertir en un canal exclusivo casi que... Bueno, casi exclusivo de X-Define Así que amigos, ya sabéis, like arriba y si queréis más vídeos de este estilo Vídeos así cortos con todas las novedades porque obviamente va a haber muchas en todos estos días Ya que es un juego nuevo como tal Pero ya sabéis, lo he dicho, like arriba, compartan todos los vídeos de X-Define y todo esto ¿Vale? Tenéis estas tres skins que oye vienen bastante bien para aquellos jugadores que no tienen absolutamente nada Y no tienen demasiadas skins en el juego Amigos, solamente por loggearte, o sea, entras y ya está, que no te falta ni que juegues ¿Vale? Dicieron que había que jugar y tal Yo no he tenido que jugar, ¿vale? Ha sido entrar, ha sido loggearme y listo, ya lo tenía, ¿vale? Me la he equipado en el arma, empecé a jugar con ella y me gusta, está bien Está chula y además es gratis, así que sin más Gente, apoyen los vídeos, claro que sí Vamos a ver, ya está.